¿Qué onda amigos? Pues yo soy Drago y el día de hoy en Sexto Sentido pues ustedes verán un reportaje un poquito diferente. La verdad es que me estaba dando como que algo de flojera hacerlo porque tuve mucho que editar. Después tomé un pequeño bocadillo. Tuve algo de lectura ligera. Vi películas en la computadora y compartí tiempo de calidad con mis amigos. ¡Préndele grabador! Después de realizar todas estas actividades lúdicas lo único que me faltaba era tiempo para poder realizar el reportaje. Así es que pensé en qué les podría gustar. Pero como no di en qué les gustaría a ustedes pensé en lo que a mí me gustaría ver y por eso imaginé crear un reportaje acerca de los cubitos de Lego. Estos cubitos de colores que bien pueden ser sumamente divertidos para niños de 1 a 3 años como lo indican las cajas o hacer arte cubitos con los cuales ustedes podrían pasar horas y horas de diversión de pequeños y no usando la televisión, la computadora, el Xbox, el Playstation que realmente o a mi parecer nos está quitando mucho a esta creatividad y a esta capacidad de desarrollarnos. Podría hablarles del Lego, de los orígenes, de su historia. Decirles que es una compañía danesa, que el nombre surge de la unión de las palabras Let God, que significa jugar bien, que todo se crea en un taller de carpintería pero no lo voy a hacer y les voy a decir que esta idea crece, crece, crece hasta tener Legolandia y tener todas estas figuritas de acción a partir de las películas. No, no lo voy a hacer. Así es que ustedes consíganse un Lego, despierten su creatividad, vean esto y regresamos con Víctor. Yo soy Drago y los espero en la próxima emisión de Sexto Sentido. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!